Esta parte de acá pertenece a las habitaciones de esta principal y las otras habitaciones que conectaban entre sí. El corredor, el segundo piso y el patio de abajo. Y de acá ya nos dirigimos a lo que es el balcón, las cartinas y este es el balcón de la casa. Y aquí llegamos ya al final.